Los Ángeles Los vecinos a la carpa donde tenían los servicios de sanidad vieron como una columna de fuego estaba sobre el lugar y al llegar los bomberos descubrieron que no había incendio. Amy Simple McPherson, quien construye el Angelus Temple con capacidad para 5.300 personas. Amy llenó la capacidad del templo tres veces al día, siete días a la semana en el auge de su avivamiento. Su ministerio estuvo acompañado de manifestaciones de hablar en lenguas y la fe en sus sermones de sanación que la llevaron a crear un museo de muletas, sillas de ruedas y otros. Catherine Kuhlman, 1965, quien consiguió llenar sin mayores problemas las 7.000 butacas del Shine Auditorium cada vez que subía al púlpito durante 10 años. Llamada la Juana Bautista de nuestro tiempo, Kuhlman introdujo una enseñanza fresca del Espíritu de Dios y en sus reuniones la gloria de Dios se manifestaba con sanidades y milagros extraordinarios. Pero el más representativo comenzó en esta pequeña casa de la calle Bonibra y ha sido uno de los avivamientos más poderosos de la iglesia moderna, el avivamiento de la calle Azusa. Las reuniones, dirigidas por William Seymour, pastor afroamericano, tenían lugar en el edificio La Misión Fe Apostólica. Por imposible que pareciera, en momentos donde el racismo era muy fuerte en ese país, el avivamiento de la calle Azusa marcó la historia del cristianismo moderno por las poderosas manifestaciones de la gloria de Dios, donde testigos aún describen que vieron la nube Chequina llenar el auditorio y columnas de fuego que subían y bajaban sobre el techo del lugar de reunión. Brazos crecían ante sus ojos, manos, piernas completas crecían ante los asistentes, milagros asombrosos y el nacimiento de poderosos movimientos cristianos que han trascendido hasta nuestros días en el mundo entero, hicieron que Azusa Street se convirtiera en parte de la historia mundial del cristianismo. Del sitio donde se manifestó la gloria de Dios de esta forma tan poderosa, solo queda un letrero, que anuncia silencioso lo que en el pasado trastornó el mundo entero. Sin embargo, en 1909, finalizando este avivamiento, una palabra profética fue desatada por varios siervos de Dios de la época, incluyendo al mismo Seymour. En 100 años, el Señor volverá a manifestar su gloria como en el tiempo de Azusa. El avivamiento hace 100 años, justamente en el 2009 tiene, como dije, 100 años. Entonces, en ese tiempo lo hizo con gente de color, algunos morenos, pero ahora sé que el Señor lo va a hacer con nosotros, con los hispanos, con los latinoamericanos. Hay un sinfín de profecías soltadas sobre la iglesia. He venido en pos de esa profecía, buscando lo que Dios tiene para nosotros. La experiencia aquí en California ha sido algo impresionante, una gloria de Dios tan, tan fuerte, algo que se puede palpar con las manos, se puede percibir, entender de que Dios se está moviendo. Yo quiero decirles de que las fuentes de los cielos se han abierto sobre nosotros. Ha sido algo poderoso lo que Dios ha empezado a hacer. Ya lo hizo hace 100 años, así que sabemos que Dios se ha acordado una vez más de los ángeles. Y estamos sumamente contentos por cómo Dios está usando a los pastores Rodríguez. Y la presencia de Dios está con ellos, la gloria de Dios está con ellos. Y creemos que nuestra gente, nuestra generación, nuestra iglesia, nuestra vida, no va a volver a ser la misma de antes. Totalmente esto es algo diferente. Nunca se había visto algo en la historia de Los Ángeles como lo hemos vivido ahora. Todo el pueblo de Los Ángeles con esta presencia del Espíritu Santo. Hemos vivido algo realmente precioso. Ha habido una unción tremenda que nos ha visitado. Dios ha usado de una forma increíble a los pastores Rodríguez aquí en nuestra ciudad de Los Ángeles. Y sabemos de que ese pozo de avivamiento que estuvo abierto hace tanto tiempo ya se abrió. Y no solamente en nuestra ciudad, sino en la suya también. La gente verá a tu alrededor. Una visitación del cielo. Y el ministerio de esta mujer de Dios. Un fluir que jamás has soñado. Es mucho más que milagro. Es mucho más que crecimiento. Es mucho más que una visitación. Es el cielo sobre la tierra. Es el cielo sobre la tierra. El cielo sobre la tierra.